Música Empezando por nuestro tranvía 258, el coche que inauguró este servicio que preferimos hacerlo aquí Música En 1980, desde muy lejos de la ciudad de Oporto, en Portugal, desde allí Simplemente porque de los tranvías que había en Buenos Aires ninguno se había conservado en condiciones de uso cuando fueron suprimidos del servicio en 1963 En el año 1976, se funda la Asociación Amigos del Tranvía Justamente, tres de los socios fundadores están en este momento elucubrando alguna cosa, pero están conversando Y ahora sí los voy a llamar para que hable de ellos Al fundador y presidente desde entonces Al arquitecto, a su niño, Gonzalo, que está También a nuestro amigo Eduardo Trufa Y Franklin Romero, tres de los que estuvieron en 1976 en la de esta asociación Y seguramente tiene mucho más historia para contar que yo Bueno amigos, en nombre de toda nuestra asociación les agradecemos que hayan venido a presentar con nosotros Y aquí vino, que es nuestra verdadera alma mater En 1976, fundó y dio el puntapi inicial de esta asociación Que hoy día nos orgullece a todos nosotros Y aquí nos íbamos a imaginar De ver toda esta flota hoy en día Aquella noche que iba a ser poco más que una quimera O simplemente un sueño loco de un grupo de gente Que pensaba que algún día iba a poder lograr Aunque sea que ande un solo tranvila Pero todo esto se puede hacer gracias a la colaboración De toda la gente que durante todos estos años Ha venido día tras día, fin de semana tras fin de semana Que nos ha ayudado, que ha colaborado Toda la cantidad de gente que ha venido Y que nos ha dado la fuerza como para seguir adelante con estos tranvías Muchas gracias a todos Pero muchas, muchas gracias por colaborar siempre Y por venir a todos nuestros eventos Gracias, gracias Empezamos a trabajar, decíamos ¿Qué vamos a hacer el día que consiguiéramos un tranvía? Bueno, lo tuvimos este tranvía Este verde que está ahí Hace 30 años que estamos en el área Y lo que vinieron todos los otros En este momento somos la institución Como museo rodante más grande del mundo Eso lo digo con orgullo Lo digo con orgullo Porque ustedes van a ver Que hay también alguna otra empresa Que vaya retirando tranvías de su línea Y los ponga cada tanto en circulación Pero nosotros no somos una empresa de transporte Somos un museo Y en ese sentido somos los más grandes del mundo Así que es un orgullo para nosotros Poder decirle esto a ustedes Y agradecerles la presencia La sorpresa Que la entidad madre De todas las instituciones tranviarias Comerciales y del otro tipo Nos haya distinguido Como uno de los 12 hitos Más importantes de los últimos 30 años Por ser nosotros Sin darnos cuenta Sin querer Sin quererlo Como dijo Para no pensarlo Aquella noche de tormenta Y vamos a tener eso La institución Que manejada por voluntarios Ha vuelto el tranvía histórico A su lugar verdadero Que es la calle Es el primer museo tranviario Que antuvo los tranvías en la calle Y es verdad que es el mejor regalo Que tuvimos este año Gracias Bueno Gracias Gracias Aquilino Entonces Viene ahora El segundo Internubio musical Con el ensamble musical Del centro cultural Lola Mora ¡Gracias! 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 ¡Gracias!